Carlos Sainz, nueva experiencia con un otro buggy. Sí, este año vamos a correr con un buggy de Philips Cash. Creo que llegamos al rally mejor preparados que el año pasado, porque el año pasado fue todo muy rápido. Este año hemos tenido más tiempo de prepararlo, más tiempo de hacer algunos kilómetros. Y bueno, como siempre, será interesante ver dónde están los buggy con respecto a los cuatro portales. Es un buggy completamente diferente, aunque como concepcionan, pero el buggy del año pasado. Sí, es muy diferente al del año pasado. Este año el buggy creo que es más polivalente. El año pasado era un buggy más específico para fuera de pista, para desiertos. Y este año a lo mejor no es tan efectivo en ese tipo de terreno, pero es más polivalente. ¿Cosa te ha afectado el percorso que hay presentado ahora? ¿Y un lungo? Sí, pero yo hasta que voy día a día. No me preocupa mucho. Yo prefiero ir día a día pensando qué es lo que me voy a encontrar en el siguiente año. ¿Es muy potente el buggy? Igual que el año pasado. ¿Y el consumo de las gombras? Siempre es un poco el problema del buggy, ¿no? Dependiendo del tipo de terreno tienes que ir con cuidado. Que el año pasado SMG le había sofrido un poco con este problema. Por eso que dependiendo del tipo de terreno puedes sufrir. Pero este año llevamos un poco más de diámetro de neumáticos. Perfecto.